México será sede mundialista por tercera ocasión, para la Copa Mundial de 2026 albergará la competencia en una edición compartida con Estados Unidos y Canadá, por ello la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, y el Gobierno Federal ya iniciaron conversaciones con las autoridades de la FIFA. Y uno de los inmuebles que será vital para el antes, durante y después del Mundial se tratará del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AISA. Durante la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, John de Luisa, presidente de la FMF, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Internacionales, la tarde del jueves 28 de abril, se habló de la relevancia del aeropuerto. Como parte de la infraestructura que debe de contar el país para ser una sede mundialista se contempló la movilidad, pues al haber diferentes sedes y estadios repartidos entre los tres países anfitriones, la necesidad de contar con un aeropuerto con la capacidad para recibir y programar vuelos al territorio internacional será vital. Ante tal panorama, el canciller mexicano aseguró que ya le presentaron a la FIFA la disposición de la IFA. En entrevista con diferentes medios, al término de la reunión en Palacio Nacional, Ebrard aseguró que para los meses de junio y julio de 2026, fecha en la que se jugará el Mundial, el aeropuerto internacional estará operando normalmente y podrá recibir a las selecciones, afición y demás participantes del Mundial. Ya les presentamos lo del aeropuerto Felipe Ángeles, lo dan por sentado que va a estar funcionando normalmente, ese es un punto a favor de la Ciudad de México, apuntó Ebrard. Cabe destacar que cuando se iniciaron las conversaciones para los preparativos del Mundial 2026, el país incluyó el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, pero con la cancelación de la obra se sustituyó con el AIFA, el cual fue inaugurado el 21 de marzo de 2022. Así que la Ciudad de México estaría cumpliendo con uno de los requisitos para facilitar la movilidad de todos los que forman parte de un Mundial. Por ello, las autoridades mexicanas buscarán traer la inauguración de la competencia al emblemático Estadio Azteca, el cual ya tuvo dos ceremonias de este tipo en 1970 y 1986. La atención se concentró en el Coloso de Santa Úrsula, pues luego de que el presidente de la FIFA se reunió con AMLO en el Palacio Nacional, Infantino visitó el estadio que es casa del Club América y de Cruz Azul. Una vez dentro del recinto deportivo y en el área de juego, calificó al lugar como el Vaticano del Fútbol. Otro de los puntos relevantes de la participación del Azteca en el Mundial se concentra en su remodelación pues, deberá de modificarse algunos aspectos del lugar para cumplir con los requerimientos de la FIFA. Pese a que el evento deportivo traería diferentes cosas positivas a los habitantes cercanos al estadio, desde que se anunció su remodelación, los vecinos al Coloso se han manifestado en contra del proyecto. Anteriormente la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Seinbaum Pardo, recibió la visita de autoridades de la FIFA en noviembre de 2021. En ella, la mandataria candidateó a la capital mexicana para ser la sede de la inauguración y habló de las cualidades y demás instalaciones que tiene la ciudad para ser el lugar en donde se inaugure el torneo mundialista.